Hablábamos con Julio, hablábamos con Carlos, con Ignacio. Es una aventura en la que tres empresarios, promotores, productores, se pillan la manta en la cabeza, se vuelven loco, e intentan recuperar algo que la bienvenida de la vida dejó completamente en el de los estudios en los últimos años. ¿Cómo nace este proyecto y el por qué esta locura con la que está cayendo? Bueno, pues nace de la necesidad, o de detectar la necesidad de recuperar un espacio al día libre, de recuperar un espacio para todo tipo de música, de disfrutar del verano en las mejores condiciones. Esto no es un festival donde se venga a pasar mal, hemos intentado cuidar mucho la producción, el entorno, ya hemos hablado de él, el catering, que esté cuidado, que se pueda tomar algo agradablemente, el programa musical es de altísimo nivel, pero no solo es de altísimo nivel, sino además es muy valiente, ya puestos a tirarnos al agua. Hay pocos festivales que ahora mismo estén mezclando primeras figuras del jazz y se atrevan además a atraer figuras emergentes o artistas nuevos, que haya incluido un programa de música clásica, compartiendo cartel con rock histórico. Es un programa valiente, pero sobre todo yo destacaría la calidad, la calidad del entorno, la calidad musical y la calidad de los servicios añadidos. ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo surge este proyecto? Pues de la necesidad de juntarnos y recuperar la iniciativa de los promotores. Durante muchos años, 10-15 años, las programaciones de verano, municipales o no, han estado en manos de promotores privados. Y ha llegado el momento de que tomemos nosotros el protagonismo, de que nosotros diseñemos nuestro festival, nosotros gestionemos los patrocinios, nosotros gestionemos el espacio o busquemos una colaboración que nos permita estar en un entorno absolutamente espectacular, que gestionemos el catering, que sea algo cuidado. En definitiva, que los promotores, que somos los que nos estamos jugando el dinero y tenemos el contacto y los contratos con los artistas, tomemos la iniciativa y tomemos el protagonismo y el control de una propuesta como esta. ¿Esa iniciativa sale, surge o nace, digamos, por un pequeño y gran enfado con la gestión cultural del ayuntamiento de estos momentos? No, 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 con el ayuntamiento seguimos colaborando. De hecho, les hemos invitado a integrarse de alguna manera. En el cartel está el logotipo del ayuntamiento. Yo creo que son tiempos difíciles y los tiempos difíciles son tiempos de sumar, no de enfadarse ni de cabrearse. Sumemos esfuerzos, ellos en sus espacios municipales tendrán su programación, nosotros que tenemos artistas de primera talla internacional queremos tomar el control de nuestra programación, pero yo creo que son tiempos de sumar. Yo creo que es muy complementario a Veranos de la Villa o, por supuesto, a Sabatini, que está más centrado en lo que es la línica española o el flamenco. Sumemos y complementemos y entre todos hagamos que Madrid sea, durante este mes de julio en este caso, un polo de atracción nacional y con el tiempo, porque no internacional. Pero en este suma y sigue, sí que hay un gran riesgo económico por parte de los tres señores. Absoluto. Y aparte, ya no solamente el gran riesgo económico, puesto que la gran mayoría de los conciertos internacionales, sino también que este abandono por parte del señor Montoro, por parte del señor Ver, con el señor apoyo a la República. Riesgo económico hay muchísimo. Siempre lo hemos tenido en los veranos, porque incluso cuando hacíamos cosas o hacemos cosas en recintos municipales, el riesgo económico es del promotor. Sí lo hay, más en estos tiempos. Desde luego, comparado con nuestros colegas y competidores europeos, no solo por el IVA, que también tenemos el IVA cultural más alto de la Eurozona, eso complica mucho traer artistas internacionales, traer a Bobby McFerrin. Bobby McFerrin tiene un periodo de gira en Europa. Si las condiciones que se le dan en España son peores, ya te dice, encantado, pero prefiero tocar en Lyon o en Frankfurt, porque Alemania tiene el 7% de IVA cultural. Pero no solo es por el IVA cultural, es que lo que se paga de autores en SGAE es también la tasa más alta de la Eurozona, es el 10%, comparado con el 7% en Alemania o el 5% en Francia. Sumando, yo tengo que competir con un alemán con un 31% de tasas y de impuestos sobre el precio de los tickets, y el alemán, pues, está en el 14%, es la mitad. Es complicado, ¿no? Que los promotores en definitiva, los artistas, obviamente, también en definitiva, y productores, trabajáis para Montoro y para Las Ganas. Son los que más ganan, o sea, cuando uno mete todos los costes, desde el precio de venta al público, o sea, tú pones el precio del ticket, de la entrada, de venta al público, el porcentaje más alto, más que mi beneficio, más que lo que se lleva el artista, y más que los costes de producción y de marketing, desde luego, es Hacienda, sí, sí. ¿Y la SGAE en qué os apoyan, en qué colaboran, o en qué participan? A partir del llevarse 10%, obviamente, por su lado. La SGAE participa claramente en la parte, en la tarea recaudatoria. Punto. ¿Y es el segundo banco más caro del mundo, o no? ¿Y el que más recaudará? Recauda el 10%, el más alto de Europa, con la peculiaridad, es decir, cuando... Yo ahora estoy preparando una gira con Brian Ferry, ¿no? Brian Ferry es un artista inglés. Él es socio, no de SGAE, sino del equivalente inglés de las Gáes, que es PRS. Claro, PRS cobra menos del tercio de lo que me cobra a mí la SGAE, pero yo, al hacer el concierto en España, estoy obligado a pagar el 10% de un artista que es feliz en Inglaterra, cobrando una cantidad infinitamente menor. ¿Cómo se crece, o cómo se crece que ahora que estamos a punto de las elecciones europeas, el domingo, por decirlo, en Europa, el salario mínimo en España sea el más bajo, y sin embargo el IVA sea el más alto, y la SGAE también sea el más alto? ¿No es contraproducente o hay algo que no hay y no funciona? Es obvio que es disfuncional, desde luego. Y en ese sentido, si hay iniciales... ¿Son disfuncionales, en este caso, por ejemplo, nuestros políticos? Yo, desde luego, no soy político y no soy un especialista, pero desde luego algo no funciona. Entre otras cosas, según los datos de nuestra asociación profesional, la APM, la subida de IVA ha supuesto un descenso en la recaudación de lo que es artes escénicas en general. No solo ha supuesto un descenso en la recaudación, subiendo la tasa, sino que ha destruido mucho empleo y mucho negocio. En mi caso, yo he tenido que despedir a cinco personas, cinco personas que antes cotizaban a la Seguridad Social, tenían una retención de IRPF y que ahora están en el paro. Es un coste social. Desde luego, yo creo que no ha funcionado. Otra cosa sea las motivaciones políticas que haya o el coste de oportunidad que tenga el partido en el gobierno. Lo desconozco y tendrán que ser ellos los que lo expliquen. ¿Qué beneficios ha tenido para el país y para la hacienda pública? Tenemos un giro de 180 grados en la entrevista. Y hablamos de Madrid, del público, al aire libre. El cielo se va a llenar de estrellas. Vais a recuperar algo que los marguereños prácticamente atramaban y gritaban al cielo. ¿Cómo creéis que os lo van a agradecer? No lo sé. Vamos muy mal de tiempo. En un festival como este, desde luego, debería haber estado anunciado y con entradas a la venta hace un par de meses, por lo menos. Vamos muy pillado de tiempo. Yo espero que no nos lo agradezcan. Que lo disfruten y que compren entradas. No es una cuestión de esperar el agradecimiento o el reconocimiento público. Que la cártel sea atractivo, que compren entradas y que lo disfruten. Que disfruten de un jardín estupendo, al fresquito, en verano. Que se queden luego un rato en la terraza tomando algo. Que vengan un rato antes a pasear por el jardín y a tomar algo. Que disfruten de un buen concierto, de un buen sonido, de una buena localización. Y de artistas internacionales de primerísimo nivel. O de artistas emergentes que también les estamos dejando un espacio para que empiecen a hacer. Alguien tiene que dejarle un espacio a los artistas nuevos. A vosotros.